¿Dónde puso Cervantes el detergente? ¿Dónde? En un lugar de la mancha Deme, ¿para qué va una caja al gimnasio? No sé Para ser caja fuerte ¿A cuánto vendes la casa? Al kilo ¿Cuánto pesa? ¿Ya sabéis dónde vive Iron Man? No, ¿y tú? I don't know ¿Qué se pregunta una cereza en el espejo? No lo sé ¿Cereza yo? Parker le dijo a su tío Ben, pero no pudo ¿Por qué? Estaba muerto ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo Pongamos que llueve ¿Qué te s&lete se subió en un coche? ¿Qué te sloy? ¿No pudo a su tío Ben? Gracias por ver el video